Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny Hola Y yo soy Mary Y hoy os traigo Proyecto Hail Mary de Andy Weir Que se trata de una novela de ciencia ficción por este escritor estadounidense Que se hizo hiperfamoso en 2014 por su novela de Martian, El Marciano en castellano Ha sido publicado este mismo año en 2021 Así que por mis estándares de los libros que me leo es hiperreciente Porque ya sabéis que las novedades solamente me las leo ocasionalmente Y los derechos para la película como la película de The Martian pues Lopeto Ya han sido comprados por el estudio de MGM Y el protagonista va a ser Ryan Gosling Que bueno no sé si me termina de convencer Y aún me convencen menos los directores Que parece ser son los mismos que querían que fuesen para la película de Artemisa De su segundo libro Así que no sé a ver que saldrá de allí En España está siendo publicado por la editorial Nova Y tiene 544 páginas que son como casi 100 más de mi edición Y mi edición pues no es que tenga la letra pequeña precisamente Así que no sé cómo será la española Como en los otros libros de Andy Weir La novela está narrada en primera persona subjetiva Por el protagonista de Rylan Grace Que es un personaje pues con muchísima personalidad En el sentido de que no deja de gastar bromas Tiene un humor negro que caracteriza los personajes principales de Andy Weir En sus otras novelas Y no tiene una narración lineal Sino que Grace narra su presente Pero en su presente son muy importantes los flashbacks hacia su pasado como veremos Se trata de un profesor de ciencias de 30 y pocos años Tiene mi edad Y hace unos años dejó su carrera como biólogo molecular Cuando publicó un artículo en el que defendía Que no necesariamente el agua tenía que ser un componente necesario Para que existiese vida en otros planetas Que bueno supongo que tiene todo el sentido Pero la cosa es que no fue muy bien recibido por la comunidad científica Y en lugar de enfrentarse a toda esta situación Decidió dejarlo todo Y hacerse profesor de escuela Que sería para niños de 10, 12, 13 años Remarco que es ciencia ficción dura A pesar de que es un libro en sí gracioso Porque he visto muchas críticas diciendo Ay es que se paran mucho a explicarme cosas de física Y de astrofísica y de estas cosas Hombre es ciencia ficción dura Como sus otros libros especialmente de Martian No creo que esto sea precisamente una sorpresa Pero bueno yo os aviso para que lo tengáis claro No es ni de lejos la novela de ciencia ficción dura Más difícil que me he leído O sea guardo el honor a la trilogía marciana De Kim Stiley Robinson Pero con muchísima diferencia Así que no es algo que os tiene que disuadir A la hora de leerlo Sino que simplemente se entiende La verdad es que muy bien Y lo que no se entiende tampoco es que sea trascendental Para seguir con el ritmo de la novela Al inicio del libro Grace tiene amnesia Y los flashbacks sirven precisamente Para que por un lado nosotros sepamos Cuál es el pasado de Grace Que es muy importante Y por el otro Que Grace a la vez que nosotros Va conociendo su pasado Por lo que el protagonista y el lector Tienen el mismo conocimiento del pasado de Grace Que es algo muy interesante Porque muchas veces se utiliza La figura esta de que el narrador Engaña al lector Porque evidentemente sabe muchísimo más De lo que cuenta Pero en este caso no es así Y esto hace que los giros que se dan Y las sorpresas que se lleva El propio Grace con su pasado Pues también nos lo llevamos nosotros Así que no deja de ser original En este sentido Tengo que decir que La acción se inicia muy lentamente A mí la primera parte Es la que se me ha hecho más pesada Porque cuando se despierta de la amnesia Pues tiene que ir haciendo las cosas poco a poco Y experimentar Y es bastante redundante Pero a medida que va recuperando la memoria La acción se acelera muchísimo Hasta el punto de que Cuesta dejar de leer Y ves que estás llegando al final Y dices No puede ser Porque tienen que pasar aún cosas Que yo quiero que pasen Pero quedan pocas páginas Y esto hace que El final puede que no sea satisfactorio Para todo el mundo A mí me hubiese gustado más otro final Aunque tampoco me desagrada el que es Pero hubiese preferido saber otras cosas Pero no voy a entrar tampoco aquí en spoilers Esto depende de cada uno Pero no quita que Es muy interesante todo lo que cuenta Y de hecho Como hay una cosa que para mí Es muy importante Después del primer tercio del libro Que es el punto que siempre me marco Así como referencia Para no sobrepasarlo Y aunque forma parte De la primera mitad del libro Voy a hablar de ello Pero os avisaré Con una alarma de spoilers Que si estáis despistados Por ahí la vais a escuchar seguro Por cierto No os olvidéis suscribiros Así el libro empieza Con el protagonista Con Rylan Grace Que se despierta En una cama Muy extraña Sin recordar nada Ve que la cama Está suspendida Por unos cables De un techo Y que le cuesta mover Cualquier parte de su cuerpo Primero piensa Que quizás está en un hospital Pero luego le parece extraño Que en el techo Hayan los brazos de un robot Que están teniendo cuidado de él Y no sean médicos Poco a poco Pues consigue empezar a moverse Y luego salir de la cama flotante Se mete una leche Porque está a una distancia Considerable del suelo Y se da cuenta además De que hay otras dos camas Como la de suya Y que los ocupantes De estas dos camas Están muertos Y tiene el presentimiento De que esas personas Él las conocía Y que por lo tanto Le tendría que importar Que esté muerta Además El robot Pese a que puede hablar Pues no le da ninguna información Sobre dónde está O qué está pasando Encima Lo persigue Por la pequeña sala Para devolverlo a la cama Porque le hace preguntas matemáticas Y hasta que no responda Correctamente A preguntas matemáticas básicas No lo deja acceder A otros sitios Y también insiste mucho En que recuerda su nombre Cosa que tampoco recuerda Pero precisamente por esto Pues dentro de sus capacidades Empieza a llevar a cabo Una serie de experimentos científicos Por lo que desduce Que seguramente Es algún tipo de científico Hasta que finalmente Consigue empezar a pensar Puede responder A las preguntas matemáticas Que le hace el robot Y con esto Consigue acceso A la esclusa que hay En la parte superior Y así accede A un pequeño laboratorio En el que lleva a cabo Aún más experimentos Para determinar Donde está Dada la configuración Pues ahí ya empieza a pensar Que se encuentra En una nave espacial Por lo que está flipando Porque no entiende Qué es lo que está pasando Porque además Empieza a recordar Que era un profesor de instituto Y piensa ¿Cómo puede ser Que un profesor de instituto Este en una nave espacial? Así que está flipando Muchísimo Y mientras está haciendo Estos experimentos Pues empieza a recordar Aún más De este modo Recuerda que la Tierra Pues está en peligro Porque no sabían Cómo el Sol Se estaba apagando Estaba llegando menos luz Y eso implicaría Un enfriamiento De la Tierra Porque los primeros que iban a caer Eran el resto de ecosistemas Ante este evento catastrófico Los diferentes países Que quiero pensar Que eso sucedería En la realidad Se unen en uno solo Y mandan una sonda espacial A Venus Porque es allí Donde ven Que aparece el fenómeno Entre Venus Y el Sol Y estas sondas Pues recogen Un organismo Unicelular Extraterrestre Muy extraño Que se está reproduciendo A gran escala Y que cada vez Hay más Y por eso Llega menos sol Porque están absorbiendo La energía solar Debido a esta situación límite Los gobiernos entienden Que su burocracia Pues solamente haría Que relentizar Toda la serie De decisiones necesarias Para poder salvar al planeta Así que escogen A Eva Stratt Que es una holandesa Que trabaja para la ONU Y que es una persona Que habla 50.000 idiomas Y que es muy organizada Y le da una autoridad Absoluta Para que tome las decisiones Que estime oportunas Para salvar a la Tierra Stratt Entre los diferentes artículos Que lee Precisamente lee El artículo de Grace Sobre la posibilidad De la vida extraterrestre Que no necesite agua Y por lo que Manda al ejército A recogerlo al colegio Básicamente lo secuestran Y lo encierran En un laboratorio Con las muestras encontradas Para que lleve a cabo Un primer examen Para determinar Qué es Y qué hacer con ellos Grace bautiza A los organismos Como astrofagos En inglés se llaman Astrophage Pero dado que Utiliza terminología Que proviene del griego Y del latín Entiendo que en castellano Se tendría que traducir Como astrofago Pero no sé Vosotros me diréis Si os lo habéis leído En castellano Y después estudiar Sus propiedades más básicas Y no morir en el intento Porque precisamente Solamente se le deja a él Por si hay algún Organismo exógeno Que termine con su vida Pues que solamente se muera él Stratt Manda diferentes Astrofagos A laboratorios De todo el mundo Para que todo el mundo Lo esté investigando Y puedan saber El máximo posible Sobre este organismo En el menor tiempo posible De hecho Tienen como 133 Y Grace En principio Pues lo iban a mandar Otra vez A su colegio Pero él insiste En que le dejen Algunos organismos Y al final Le dejan tres Porque claro Si hay 133 Y se tiene que repartir Entre todo el mundo Está claro Que no se toca mucho Y mientras tanto Los astrólogos Que bueno Pues están investigando Los cielos Descubren que Todas las estrellas Que rodean el sol Están también infectadas Es decir Su sol se está apagando Porque estos bichos Están comiendo La energía solar Excepto El sistema solar De Tau Ceti Por lo que se decide Que hay que construir Una nave espacial Para poder mandar A un equipo de investigación Allí Para que investiguen Por qué ese sol No se está infectando Por qué sigue iluminando Y así poder salvar La Tierra Si realmente Lo que está sucediendo allí Se puede exportar Y aplicar a la Tierra Dado que Tau Ceti Pues se encuentra A 12 años luz Bueno A 11,9 Aparte de diseñar Una nave Que pueda llevar a cabo Pues este viaje espacial Y estar allí El tiempo que sea necesario Y luego mandar Los resultados a la Tierra La Tierra también tendrá Que ingeniárselas Para retrasar Al máximo posible Este enfriamiento Porque claro Si se necesitan 12 años para ir 12 años para volver Eso ya son 24 Solamente te dejan 6 de margen Que tienes que estar construyendo Y estos 30 años No quiere decir Que se terminen los 30 años Y llegue el apocalipsis Y desaparezca toda la vida De la Tierra No, no Es que a los pocos años De que se está apagando el Sol Ya empezarán a haber Consecuencias graves Y empezarán a destruirse Ecosistemas Los ecosistemas Pues que son más vulnerables Al cambio de temperatura Por lo que estamos viendo Ahora también Con el cambio climático Y algunas de estas soluciones Pues no dejan de ser ingeniosas Y que nos llevamos las manos A la cabeza En plan Pero ¿Cómo puedes pensar en esto? Pero bueno Es que cuando te encuentras En una situación De vida o muerte Que espero que no nos encontremos nunca Y no es por nada Pero el universo Es muy grande Y la Tierra Muy vulnerable En cualquier momento Nos podemos encontrar Con un evento de extinción Ya sea de un meteorito Ya sea de las erupciones solares Y de tantos elementos Que pueden ser una amenaza Para la Tierra Pero bueno Que me estoy yendo muchísimo Y voy a volver al libro La cosa es que Varios laboratorios Están investigando Y Grace Es que descubre El ciclo vital De estos astrófagos Que van hacia el Sol Absorben toda la energía posible Y entonces van a Venus Porque es el primer planeta Cuya atmósfera Es muy rica en CO2 Se alimentan del CO2 Que utilizan para reproducirse En ese momento Pues hay una mitosis Creo que se llama Cuando un organismo unicelular Se divide en dos Y entonces hay dos Y estos dos Pues vuelven a hacer El mismo recorrido De ir hasta el Sol A absorber energía Y volver a Venus Y multiplicarse Por eso La disminución de la luz Es exponencial Y no proporcional Porque se van multiplicando A una velocidad Muy rápida Porque este ciclo Puede ser muy rápido Pero ¿Qué pasa? Que el descubrimiento De cómo sucede Permite también multiplicar Las muestras de astrófagos Que tiene la Tierra A pesar de que se necesita Muchísima energía Para conseguir esta multiplicación Y por otro lado Otros laboratorios Pues empiezan a experimentar Sobre su estructura molecular Y consiguen entender Cómo almacena Grandes cantidades de energía Y empiezan a lucubrar Sobre la posibilidad De utilizarlo Precisamente como fuente de energía Porque son La fuente de energía Más eficiente Que puede existir En ese mismo momento En la Tierra Strath Strath Se llevará a Grace A la mayor parte De sus viajes Mientras están pensando Cómo hacer la nave espacial Cómo resolver Todos estos problemas Por lo que sabemos A medida que vamos Leyendo el libro Todo lo que ha ido sucediendo En la Tierra Y cómo se han ido resolviendo Las cosas Lo cual no deja de ser interesante Porque como os digo Es muy ingenioso En este sentido Pero esto no es Lo mejor del libro Ya volviendo Al presente de Grace A medida que va recordando Todo esto Pues entiende Que no se encuentra Ni siquiera en el sistema solar Sino que se encuentra En Tau Ceti En otro sistema solar A 12 años luz Que para él Seguramente ha pasado Pues unos 3-4 años Debido a la dilación temporal Pero que en la Tierra Ya han pasado 12 años Y claro que A saber cómo está ya Pero sigue sin entender Por qué se encuentra él allí Después de los recuerdos Que ha recordado Porque él no es astronauta Ni es tampoco El científico más brillante De la Tierra Y cuando finalmente Consigue recordar su nombre Es cuando consigue Acceder al último piso Que es donde se encuentra El centro de control de la nave Es decir Todas las pantallas Con toda la información Y también las cruza Para poder salir al espacio Y una vez accede a ella Pues no tarda En dar un entierro espacial A sus compañeros Que consigue recordar su nombre Aunque aún no recuerda Demasiado de ellos Y lo curioso Os voy a enseñar Porque al principio del libro Hay un diagrama De cómo es La nave espacial Y es muy interesante El diseño Como podéis ver Pues está dividido En tres niveles Aunque evidentemente La mayor parte De la nave Pues es el combustible Porque tiene que ir Muy lejos Pero lo interesante Es que aparte De acelerar Es que cuando llega Al sitio Se desmonta Se gira Y entonces Crea energía centrífuga Para generar Gravedad dentro de la nave Porque si no ¿Cómo va a llevar a cabo Los experimentos? Así que no deja de ser ingenioso Todo esto Porque no creo Que ya hemos visto Nunca generar gravedad De este modo En ninguna nave espacial Evidentemente Se puede generar Gravedad artificial En la realidad Y también en la ciencia ficción Se han pensado En otras cosas Pero creo que esto Es bastante original Porque claro Es una nave pequeña Y como nave pequeña No puede contar Con los mecanismos De gravedad artificial Que tienen otras naves Bueno Entendedme que estoy hablando Con naves ficcionales Y también naves reales Porque evidentemente Pues existe Mecanismos Para generar Actividad artificial Pero no todos ellos Se han llevado a la práctica La cosa es que está allí Y la mayor parte De la información Que aparece en las pantallas Pues no tiene ni idea De qué es Ni entiende Ni sabe Que se está utilizando Como combustible O la mayor parte De la información Que aparece Y claro Como no está recuperando Del todo su memoria Tampoco sabe Cómo empezar las investigaciones Cuando ya quedan Nada Una semana Para llegar a Tau Ceti Y sabe que Es una carrera Contrarreloj Y está súper preocupado Y nada más Llegar a Tau Ceti Se encuentra con Una luz artificial Al lado del sol Inmensa Que evidentemente No sabe de qué es Pero es evidente Que solamente puede ser artificial Como buen científico Que es Pues no puede evitar Sentir curiosidad Y dirigirse Hacia allí Igual es su sorpresa Que cuando va hacia allí Aparece en su radar El Bleep A Que es como aparecen En los radares Y que no es sino Otra nave espacial De otros seres extraterrestres Que se sitúa A su lado Y empieza a imitarlo En todo lo que hace Lo cual pues No puede evitar sentir miedo Porque claro No sabe si es tu amigo O no Y ya entrando En el ámbito De los spoilers Que evidentemente Os voy a hablar De qué es esto Así que Si queréis seguir Seguís Y si no No Grace recibe Información De la otra nave Con una serie De cilindros Que contienen Diagramas Elementales Que cualquier persona Que conozca Los astros Y el universo Pues puede identificar Y entiende Que la otra nave Forma parte Del sistema Eridani Que es uno de los sistemas Que la Tierra Ya ha detectado Como que también Está infectado Por lo que entiende Que esa raza extraterrestre Está allí Por la misma razón Que él Cuando finalmente Después de varios intercambios Conectan las naves A través de un tubo Evidentemente Pues tiene que ser un tubo Que separe las dos atmósferas De las dos naves Porque son atmósferas Completamente diferentes Uno de los tripulantes Aparece en el túnel Y me gusta muchísimo Porque no cae En la forma tradicional De pensar en los extraterrestres Que sean antropomorfos Es completamente diferente Es muy original En toda la biología Y toda la fisiología Que se imagina En cómo es su planeta Así que por eso Es algo que Me ha gustado muchísimo La originalidad En este sentido ¿Y cómo son? Se trata de una especie De araña Del tamaño De un Golden Retriever Es decir Como mi Golden Retriever Que tiene cinco patas Manos Porque al final De cada pata Pues tiene una especie De manos Que le permiten tener La misma sensibilidad Que nosotros los humanos Simplemente que es Una raza completamente diferente Y su cuerpo Su caparazón Es como de piedra Y los elementos orgánicos Están dentro de este caparazón Y la explicación De estas diferencias Fisiológicas Es que el planeta En el que viven En el sistema De Eridani Está muchísimo más cerca Del Sol Por no decir que Es como si estuviesen Viviendo en Mercurio Por lo que su atmósfera Es muy 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 densa En comparación Con la atmósfera De la Tierra También tienen Una gravedad Muchísimo más fuerte Y esto hace que Su caparazón Se tenga que defender Además Como su atmósfera Es tan densa Es completamente oscuro Y por ello No han tenido La necesidad De desarrollar La vista Y no tienen ojos Y consiguen ubicarse Y ver las cosas A través de Una especie De sistema De ecolocación Como tienen los murciélagos Simplemente mucho más avanzado A mí me gusta pensar Que Andy Weir Se ha basado En el sistema De colocación De Dark Devil Que es muy específico Porque no pueden Apreciar las cosas Si no tienen Algún tipo de relieve Que es algo que se da Cuenta muy rápidamente Grace Y su atmósfera Es principalmente Amoníaco Por lo que es Completamente venenosa Para Grace Para los humanos Y al revés También Es decir La atmósfera de los humanos También es fatal Para los Eridani Que es como los bautiza Grace Además Pues precisamente Como tiene Este caparazón de roca Pues lo bautiza como Rocky Ya ves que es muy poco original Con sus nombres Pero que no dejan de ser graciosos Y no deja de sorprender De que esta raza Tiene una esperanza de vida De 700 años Lo cual Me parece increíble Evidentemente El primer paso Para esto Será desarrollar Una forma de comunicación Para poder entenderse El uno al otro Y así poder trabajar Conjuntamente Porque estos seres extraterrestres Se comunican A través de Una especie De notas musicales Superpuestas Y que él Utilizará Un programa de ordenador Precisamente para ir registrando Cada sonido Con el equivalente Empezando con Cosas súper básicas Como se han entendido Todos los humanos Que han aprendido Por primera vez Una lengua Cuando se han encontrado Dos sociedades Y evidentemente Y evidentemente Tendrán que superar Todas las diferencias Culturales De dos razas Diferentes Que se han desarrollado En planetas Completamente diferentes En sistemas Solares Muy diferentes Y luego encontrar Una solución Entre los dos Para ambos sistemas Es muy interesante Como veis A mí me sorprendió Muchísimo Esta idea De que haya un extraterrestre Porque cuando empecé A leer la novela Y se me hacía pesada Porque estaba él solo Hablando Pensé Uy si todo el libro Es así No es tan bueno Como dicen Pero realmente Cuando empiezan A aparecer estos elementos Él va recordando Más cosas La verdad es que La acción se dispara Y vale muchísimo la pena En fin Eso es todo Espero que os haya gustado Si es así Dadle al like Dejad comentarios Que ya sabéis Que siempre los contesto Si no estáis suscritos Suscribíos Y sobre todo Dadle a la campanilla Para que Youtube Os avise De cuando cuelgo Nuevos vídeos Que ya os aviso Que los siguientes Van a ser La metamorfosis De Franz Kafka Voy a seguir Con la trilogía marciana De Kim Stanley Robinson Y también De aquí a poco Van a venir Los siguientes dos libros De la trilogía original De Dune Los escritos por el hijo Y en el ámbito De los cómics El siguiente cómic Va a ser Kingdom Come de DC Y también Evidentemente Voy a seguir Con los muertos vivientes Nos vemos En el siguiente vídeo